Y lo va y que lo goza Y como dice Su, su Pero que bonito, que bonito Al ritmo de Guapando, señores Y como dice ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Y el sol Y seguimos bailando, seguimos delante Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y seguimos bailando, seguimos bailando Y seguimos bailando, seguimos bailando